hola te saluda el doctor y científico hugo palafox sabías que a partir de los 40 años el estrés oxidativo la inflamación celular y la disminución de la masa muscular se acelera debido al paso natural del tiempo si a esto además se suman los malos hábitos alimenticios la contaminación el estrés y muchos otros factores rápidamente esto va a derivar en muchísimas enfermedades degenerativas afortunadamente uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años es el haber encontrado una poderosa molécula protectora llamada glutatión el glutatión es nuestro antioxidante maestro capaz de protegernos ante el estrés oxidativo reducir la inflamación celular e incrementar la capacidad de nuestro sistema inmunológico para protegernos ante miles de enfermedades desgraciadamente muchas personas no tienen una buena síntesis de glutatión debido al avance de la edad y una salud muy deteriorada el uso de susqueros tan solo porque en todas las actividades finalmente estamos en la la capacidad de nuestra investigación le interce de muchos reinvención el electrodymoνηcaseswichables puestia el Emilio nunca había pensado en la Gracias por ver el video.